Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Excelente apertura de este programa, donde marca todo lo que ha pasado este fin de semana. Donde es una muestra de lo que ha entregado el fútbol argentino. Fútbol argentino que aún no tiene una definición o que da la sensación de que nadie quiere aflojar. Pareciera que Racing dejó dos puntos, para mí gana uno. Veremos qué pasa hoy con Defensa y Justicia. Y el campeonato está así, arriba y abajo. Abajo van contando monedas. Pero las cuentan, ¿eh? Van contando monedas, alguno agarra un billete y entonces se arrima. Y está terrible también en la zona de abajo. En el medio de todo este combo, arbitrajes que no son buenos, a los que le pido realmente que presten muchísima atención. Yo no hablo de deshonestidad. Sí les pido la máxima atención. Porque vienen momentos realmente muy calientes y muy determinantes. Son partidos decisivos, arriba y abajo. Y en el medio de todo esto que le estamos contando, un muy buen entrenador que la está pasando mal. Es mentira aquel que dice que gana siempre. Almirón salió campeón del fútbol argentino con Zulanus, demostrando realmente un juego de altísimo nivel. Incluso le ganó a San Lorenzo de Almagro aquella final. Lo dejó chiquitito así en la cancha de River. San Lorenzo buscó a Almirón desde casi aquella vez. Por una cosa o por otra, nunca lo podía contratar. Tiene al técnico que quiso. Tiene al entrenador que buscó. Tiene al técnico que le daba seguridad, que le daba confianza. Y la verdad que no le va bien a Almirón. Ahora, realmente, la salida de Almirón para San Lorenzo podría llegar a ser peor que esta enfermedad. La salida de Almirón, si es que Almirón se va de San Lorenzo a Almagro, sería traumática. No solo porque se va el técnico que quiso San Lorenzo, sino que además quedan los jugadores que trajo Almirón. Que son muchos. Que son un montón. Entonces, si se va el maestro mayor y quedan solo los salvaniles, ¿quién va a venir a dirigir y hacer que estos salvaniles trabajen mejor que con Almirón? Por más que ustedes me digan, no, pero pará, escuchá, me viste lo que es. A ver, y siguiendo con esta figura, probablemente San Lorenzo no esté para hacer un edificio. Ahora, tampoco está para hacer solo un buen ambiente. Ni para ser campeón, ni para estar último. Sí creo que necesita recuperar confianza. Recuperar confianza. ¿Cómo se encuentra esa confianza? Con una victoria convincente. Con una victoria convincente. Esas victorias que podrá ser el de la Copa, que podrá ser... Ahora, no tiene San Lorenzo un plantel para pelear el campeonato. No lo tiene. No tiene San Lorenzo un plantel para ganar la Libertadores. No lo tiene. No tiene San Lorenzo un plantel para estar último. No. Las dos cosas son ciertas. Ahora, esto que pasó hoy en el entrenamiento de San Lorenzo de Almagro, esto que seguramente pasará cuando juegue San Lorenzo en la Copa dentro de algunos días, no colabora. Es querosena el fuego. Provoca mayor incendio. Necesita San Lorenzo hoy calma, tranquilidad. Cabeza fría y corazón caliente. Porque si no, entra en una locura, entra en un desastre, donde ya no sabes quién sirve y quién no. Y me parece que Almirón debe resetearse. Y me parece que Almirón debe resetearse, como las viejas máquinas. Pero le debe pasar a ustedes, a mí me pasa cada tanto con el celular, que no te... Vos decís, che, no me anda el WhatsApp. Che, pero escúchame, no me anda esto, no me anda... ¿Sabes qué te dicen? Apagalo. Apagalo y vuelvelo a prender. Casi como resetearlo. Las viejas máquinas, apretabas reset, volvía, desaparecía, decía, uy, no vuelve más, volvía. Debe resetearse. Almirón debe empezar de nuevo. Debe hacer de cuenta que juega el primer partido de la era Almirón ahora, en estos días. Olvidarse de todo lo que pasó. Porque si no saca, pone, pone, saca, entra Blandi, sale Blandi, va Belushi, sale Belushi... No, no. Yo creo que debe hacer de cuenta que todavía no llegó a San Lorenzo, que hoy fue la presentación y que dirige el primer partido, el próximo... ¿Cuándo juega San Lorenzo por la Copa Libertadores? Porque si no, en esta locura, en este contexto que no colabora, estás como aturdido. Estás como aturdido cuando estás aturdido. Pero necesitas un poquitito de silencio. Bueno, necesitas a San Lorenzo un poquitito de silencio para ver si sale de esta locura que hoy lo atormenta.